¡Uy! Mira, está filmando, ¿eh? Mira, di papá. ¡Papá! ¡Papá! ¡Lo estoy diciendo! ¡Papá! ¡Fuerte, fuerte! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá ha dicho ¡Papá! ¡Me lo ha dicho a mí! ¡Es increíble! ¡Muy bien! ¿Recuerdas cuando tu hijo te habló por primera vez? ¿No crees que ya es hora de que le respondas? Habla con tu hijo. Es la única manera de ayudarle a decir no. ¡Papá!